¿Sabes? Desde aquel momento que llegaste a mi vida No he dejado de pensar en ti Y donde quiera que tú estés Escucha, Natalie Somos una cumbia Ay, amor Ay, amor Ay, amor Escucha Tú me enamoraste Mi corazón robaste Tú eres el motivo De enamorarme Quiero estar contigo Y no separarme Porque yo contigo Quiero casarme Ay, amor No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor La bosque romana La bosque romana Hoy Ay, corazón Ay, amor Y el saludo se va Hasta Tresquilucan, Estable, México Sí, señor Tú no sabes quién eres Amor estar a tu lado Y abrazarte Besar tus labios Tus brazos mojados Me rompería una estrella Para regalarte Y muchos más detalles Para enamorarte No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor Yo, no te vayas… ¡Her limits de mi corazón! Gracias.